El inventario 19BE51068 es una motocicleta Harley Davidson modelo 2013 color negro Presenta daño en el motor del lado derecho En la parte delantera cuenta con su faro Cuenta con los espejos, las direccionales, el tacómetro La llanta delantera en buenas condiciones Su motor del lado izquierdo aparentemente completo, cuenta con los pedales Su llanta trasera en buenas condiciones, cuenta con la calavera, direccionales traseras Del lado derecho Una línea del escape está bollada El motor está roto Los pedales del lado derecho están sueltos Y doblados Los pedales y las